Somos Dani, Reduan, Aron. Somos alumnos de la Nuestra Señora de la Consolación, ULES. Bueno, a ver. Nuestro trabajo se llama Origen y Evolución de las Islas Canarias. Y trata sobre el origen de las Islas Canarias, cómo han ido saliendo a lo largo del tiempo, el orden en el que han salido y la distancia que hay entre ellas. Pues por ahora hemos recogido las distancias que hay entre todas las Islas, desde frontera y frontera, y desde centro a centro. Y también hemos visto trabajos que han hecho anteriormente al nuestro y poco más. Nos queda poder hacer encontrar sentido porque el orden en el que han salido las Islas no coincide con la edad y al final plantean la teoría de qué pasará, si saldrá una nueva isla o algo más. Porque vamos a profundizar más y mostrar que vamos a saber más. A mí también me parece bien porque así como después hay una competición, la gente se preocupa por acabar el trabajo. A mí me parece bien el gusto por investigar porque le da más sentido a la asignatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!